y todos en la página 163 del libro gilberto duarte nos quedamos aquí en este ejercicio me quedé con access access si está conectado access qué cantidad se forma con dos unidades de millar una centena dos decenas y dos unidades dos mil ciento veintitrés perfecto y aquí lo vamos a poner abajito dos mil ciento veintitrés dos mil ciento veintitrés ahí está escríbanlo porque lo voy a quitar yo ya lo había escribido ya lo tenías escrito ok perfecto para quien no lo tenía escrito nomás escriban el nombre todos en la página ciento ciento sesenta y tres la fecha la fecha corta la fecha corta es veintiuno de abril del dos mil veintiuno ok ya lo puedo cambiar de página ya lo voy a quitar no no ya cámbiala ya cámbiala dos minutos dos minutos cámbiala cámbiala todo quiere entiendo la esquina ya 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 y yo bueno ya 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 cambio un aumento y luego no termina nuestro trabajo ok lo mismo vamos a hacer en la página ciento sesenta y cuatro vámonos a la página ciento sesenta y cuatro que es la página que sigue vamos a identificar las unidades recuerden que las unidades representan a estos cuadritos azules las decenas a estas tiras rojas que son diez cuadritos las centenas a este cuadro verde que son cien cuadritos y la unidad ya lo puedes quitar mis y la unidad de millar a este cubo amarillo que equivalen a mil cuadritos ok nos vamos a la página ciento sesenta y cuatro todos a la página ciento sesenta y cuatro vamos a hacer lo mismo en la página ciento sesenta y cuatro vayan haciéndolo ustedes también en la página ciento sesenta y cuatro que es la siguiente ahí está vamos a hacer lo mismo fecha corta hoy estamos a veintiuno de abril del dos mil veintiuno a ver voy con voy contigo renata unidades decenas centenas y unidades de millar renata ¿cuántas unidades tenemos renata? ¿cuáles son las unidades? recuerda las unidades son de uno en uno oye mis pero ¿cuáles son los más pequeños? oye mis está formando de uno en uno mande Geraldine ahorita 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 no trabaja no pusiste la fecha si la había puesto veintiuno cuatro veintiuno renata ¿cuántas unidades tenemos? tres tres unidades aquí están uno dos tres unidades tres unidades renata ahora renata ¿cuántas decenas tenemos? ¿unidades? no ahora decenas me dijiste que tenemos tres unidades pero ahora ¿cuántas decenas? ¿cuántas decenas? las decenas son diez cosas juntas y agrupadas recuerda que las decenas representan estas tiras rojas de diez cuadritos seis ¿cuáles son las decenas? seis seis perfecto seis decenas ¿y cuántas centenas tenemos renata? tres tres centenas perfecto ¿y cuántas unidades de millar? dos dos unidades de millar perfecto vayan haciéndolo porque lo voy a borrar renata ¿qué cantidad formamos? ¿qué cantidad formamos con dos unidades de millar? tres centenas seis decenas y tres unidades vamos a leer esta cantidad renata renata ¿cómo se lee la coma de nuestro amigo el rinoceronte? ¿qué? ¿mil? entonces aquí tenemos renata tenemos dos mil dos mil ¿cuáles son las que renata? dos mil tres 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 ¿qué cantidad renata? ¿qué cantidad tenemos? dos tres 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 otra vez dos tres 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 ¿qué cantidad renata? tres 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 y acá lo vamos a anotar dos tres dos tres Sesenta y tres. Es la cantidad que formamos con dos unidades. Tres de, digo, dos unidades de millar, tres centenas, seis decenas y tres unidades. Carlos, voy contigo, Carlos. Carlos, ¿cuántas unidades tenemos en la siguiente ejercicio? ¿Cuántas? ¿Cuántas unidades? ¿Cuáles son las de...? Acuérdate, unidad, decena, centena y unidad de millar. ¿Cuántas unidades tenemos? Son los cuadritos azules. ¿Los azules? Tres, dos. Dos unidades. ¿Cuántas decenas? Decenas son las... Ok, uno, dos, tres, no, cuatro. Cuatro decenas. ¿Cuántas centenas? ¿Cuántas unidades de millar? Una. ¿Cuántas unidades de millar? Una. Una centena. ¿Y cuántas unidades de millar? Una. Una. Muy bien, Carlos. A ver. A ver. A ver. Un... Millón. No, ¿cómo? Oye, ¿cómo se lee la coma? Mil. Dos. Mil. ¿Mil? Tenemos mil. Mil. Un. Mil. Ciento. Mil. Ciento. Ciento cuar... Ciento cuarenta y dos. Perfecto. Ahora léemelo todo completo tú solo. Mil doscientos... Mil. Mil cuarenta y dos. Mil ciento cuarenta y dos. Mil ciento cuarenta y dos. Perfecto, Carlos. Mil ciento cuarenta y dos. Ni se ha ido bien. Perfecto. Ahora voy con... Demian. Demian. Demian, el siguiente va es para ti. Demian. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas unidades tenemos, Demian, en el siguiente ejercicio? Tres. Cuéntalas bien las unidades. Unidades. De nuestro amigo el camarón. A ver. Una. Una unidad. Una unidad. ¿Cuántas decenas tenemos? Una. De las decenas de nuestro amigo el dinosaurio. Son las tiras rojas, Demian. Las decenas. Dos. Dos decenas que hay veinte cuadritos. Dos decenas. No pongan el resultado en el chat. ¿Cuántas centenas, Demian? Cuatro. Cuatro centenas. ¿Y cuántas unidades de millar? Tres. Tres. Tres unidades de millar. Perfecto, Demian. Entonces, tenemos tres unidades de millar, cuatro centenas, dos decenas y una unidad. ¿Qué cantidad, qué cantidad se forma, qué cantidad se forma, Demian? Dime ¿qué cantidad es? Tres mil cuatrocientos veintiuno Perfecto Tres mil cuatrocientos veintiuno Vayan escribiéndolo porque lo voy a borrar, ¿eh? Vayan haciéndolo Vayan escribiéndolo La siguiente voy con Luis El siguiente ejercicio, Luis En el siguiente ejercicio, Luis ¿Cuántas unidades tenemos? ¿Chico? Cuéntalas bien Unidades De uno en uno Son los cuadritos azules, los separados De uno en uno Los cuadritos rojos No, los cuadritos Luis, son los cuadritos azules Los cuadritos azules Los chiquitos que están aquí Esos son las Son las unidades Estos que te encerré, mira Estas son las unidades ¿Cuántas unidades hay? Sí, los rojos Oye, no Luis, los rojos son las decenas Los cuadritos azules Son las unidades ¿Cuántos cuadritos azules hay? Cuatro Cuatro, Luis Cuéntalos bien Mira Uno Dos Cuatro Tres Cuatro unidades Tenemos cuatro cuadritos ahí Sueltos y separados Ahora sí Ahora sí ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas tiras de diez tenemos? ¿Cuántas decenas? Cinco Cinco decenas Perfecto ¿Cuántas centenas? Una ¿Y cuántas unidades de millar? Tres Cuenta bien esos cubos ¿Cuántos cubos hay? Ay, que uno está roto Sí, uno que está roto Son dos cubos Son dos unidades de millar Oye, Luis ¿Qué cantidad se forma Con dos unidades de millar? Una centena Dos mil Dos mil Cintos cincuenta y cuatro Perfecto, Luis Dos mil Ciento cincuenta y cuatro Dos mil ciento cincuenta y cuatro Ahí está Si lo están haciendo, ¿verdad? Porque ya lo voy a quitar Mande 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 Valentina, estamos en la página Cintos cincuenta y cuatro Y ciento sesenta y cinco Del libro de Gilberto Duarte El de matemáticas Luis, ya terminé Las dos páginas Ya, muy bien Axel Violeta Voy contigo, Violeta En el siguiente ejercicio En el ejercicio Que está aquí Violeta ¿Cuántas unidades tenemos? Cuenta las unidades ¿Cuántas tiras de diez tenemos? Una Una, dos, tres 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 unidades Perfecto, Violeta Ahora, ¿cuántas decenas, Violeta? ¿Cuántas tiras de diez tenemos? Dos Cuéntalas bien Yo miro más Las decenas son las tiras de diez Las tiras rojas Cada tira roja Equivale a diez cuadritos Que es una decena ¿Cuántas tiras rojas? Uno, dos Uno 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 decenas Perfecto, Violeta Seis decenas Ahora, ¿cuántas centenas? ¿Cuántos cuadros de cien hay? Dos Dos Perfecto Dos centenas Y ahora, ¿cuántas unidades de millar? ¿Cuántos cubos con mil cuadritos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, no No más Son tres cubos ahí Uno Dos Tres 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 unidades de millar Si ¿Qué cantidad se forma? Con tres unidades de millar Dos centenas Seis decenas Y tres unidades ¿Qué cantidad se forma? Hay que leer la cantidad ¿Cómo se lee la coma, Violeta? Mil Mil ¿Cómo se lee la coma? Mil Mil Entonces tenemos Tres Mil Doscientos sesenta y tres Léeme el número, Violeta, otra vez tú Tres Tres Mil Dos Tres Mil Tres Cien Otra vez Escúchame, escúchame a mí Escúchame a mí, Violeta Tres Mil Doscientos Doscientos Sesenta y tres Sesenta y tres Ahora tú sola Tres mil doscientos sesenta y tres Perfecto Tres mil Doscientos Sesenta y tres Tres Ahí está Listo Luis, ya lo hiciste, Luis Valentina y Camila Vayan haciéndolo Porque ya lo voy a quitar Es que a mí Le encontré el ojo ¿No te la dejó tu mami ahí? No No Voy a ver Sí Ande No alcanzo a Yo lo hago En la En la En la En la En la En la Ok Página también. Ok. Geraldine, voy contigo a la siguiente. La última. Geraldine, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántos cuadritos de uno en uno? Cuatro mil. No, son los cuadritos azules, Geraldine. Cuéntame todos los cuadritos azules. Son nueve mil. Nueve unidades. Son nueve unidades. O sea, son nueve cuadritos de uno en uno. Ahora, ¿cuántas decenas, Geraldine? Recuerda que la decena es una tira de diez cuadritos, que son el rojo. Sí, y en el rojo son cinco. Cinco decenas. Son cinco tiras con diez cuadritos. ¿Y cuántas centenas, Geraldine? En el otro son cuatro. Cuatro centenas. Cuatro centenas. Cuatro cuadros con cien cuadritos. Luis, ¿ya buscaste la hoja, Luis? ¿Cuántas unidades de millar? En el otro son cuatro también. Cuatro unidades de millar, que son cuatro cuadros con mil cuadritos. ¿Ya buscaste la hoja, Luis? Yo la busqué al rato, pero no lo acepté. Búscala otra vez. A ver si la encuentras. Búscala. Ok, Geraldine. ¿Cómo se lee la coma, Geraldine, con nuestro amigo el rinoceronte? Mil. Mil. ¿Cómo se lee la coma? Ah, cuatrocientos. No, cuatro mil. Cuatro mil. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Otra vez, tú sola. Cuatro mil. A ver. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Cuatro mil. Cuatrocientos. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Otra vez, tú sola. Cuatro mil. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Cuatro mil. Cincuenta. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Cincuenta y nueve. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Perfecto. Cuatro mil. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Ahí está. Cuatro mil. Mande. Ah, nada más me va a faltar la otra página. Ok, vayan haciéndola porque la voy a quitar. En cinco minutos quito las páginas. Les doy cinco minutos. En cinco minutos quito las páginas. Axel, si quieres, Axel, puedes ir haciendo la página 166 y 167. ¿Qué son las que vamos a hacer ahorita? Cinco minutos y quito la página. ¿Qué pasa? Ya terminaste, Kevin. Muy bien. Luis, ¿encontraste la página? Yo ya terminé, mi. Muy bien, Demián. Gracias. Gracias. Camila. Luis, ¿ya la encontraste? Renata, ¿ya terminaste, Renata? Justa, Jaime. Ok, ahorita le mando mensaje yo a tu mami Luis Para que sepa qué páginas tienes que hacer Oye mis Es que hay una letra que está al lado De la de casa En la de abajo 50 No, lo que pasa es que está al lado De la de casa Es la J o es la I La I Lo que pasa es que parece J Porque se fue con el numerito que está ahí abajo Por eso parece J Tres minutos para quitar la pantalla Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Ya puedo quitar la pantalla Kevin, ¿ya terminaste? Sí, ya la puesta Sí, ya terminé Muy bien, Kevin Me, ya terminé Perfecto Axel Gilberto, ¿ya terminaste? Me, ya terminé Ya terminé la página 166 y 167 Ya tan rápido Vámonos a la página 166 Página 166 Que es la que sigue La otra sigue bien poquito Ya terminé Esta va para Isabel Máginas 166 Dice así Vamos a hacer la actividad de abajo Dice Aquí ahorita van a leer ustedes Muchas veces que me lean Isabel Conteste las siguientes preguntas Tenemos En la letra A La cantidad de 4,721 Tenemos unidad Tenemos decena Centena Y unidad de millar Isabel En la cantidad 4,721 ¿Qué número está En la posición de las centenas, Isabel? ¿Qué número está en las centenas Con nuestra amiga la cebra? Oye, es esto Es la otra página La que sigue Sí, es la que sigue ¿Está fácil o está difícil? Está fácil Isabel ¿Qué número se encuentra En las centenas De la cantidad? 4,721 4,721 Ajá ¿Qué número está en la posición De la posición de las centenas? Tenemos unidad Tenemos decena Tenemos centena Y unidad de millar ¿Qué número está en las centenas? ¿Qué número está en las centenas? Sí Fíjate en la posición Tenemos unidad Tenemos decenas Centena Y unidad de millar ¿Qué número está en las centenas? 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 Tenemos el número 7 Isabel, fíjate En el 1 Tenemos una unidad Tenemos dos decenas Tenemos siete centenas Y cuatro unidades de millar Entonces Ya Está el número Siete Ahí tenemos al número Siete Kevin En la siguiente cantidad En la cantidad 6,345 ¿Qué número está en las unidades? ¿Qué número está en las unidades? Disculpa Con nuestro Camaleón Unidad Ajá ¿Cuántas unidades tenemos? Siete En la letra B Vamos a la letra B, Kevin En la letra B A ver En esta A ver, tenemos 6,345 Tenemos la cantidad de 6,345 Pero, ¿qué número está en el lado de las unidades? Unidades Ah, unidades A ver, el lado de las unidades Mis, pero ya haría maño Sí, Gilberto Pues El primero ¿Eh? Ah, antes de eso Kevin, voltea la pantalla Tenemos unidad Tenemos decena Tenemos centena Y tenemos unidad de millar ¿Qué número está en las unidades, Kevin? Centena El 5, Kevin Mira, tenemos 5 unidades Tenemos en las unidades está el número 5 Tenemos 5 unidades 4 decenas 3 centenas Y 6 unidades de millar Valentina Ramírez En la letra C, Valentina Ramírez ¿Qué número está en el lugar de las unidades de millar? Tenemos la cantidad Tenemos la cantidad 3,682 ¿Qué número está en los millares, en la unidad de millar? 3,000 El 3 El 3 Perfecto Tenemos el número 3 Que tenemos 3,000 Demian En la siguiente, en la letra D Demian, en la letra D Tenemos el número 4,904 ¿Qué número se encuentra en las decenas? Tenemos unidad El 0 El 0 Tenemos 0 decenas Tenemos 4 unidades 0 decenas 9 centenas Y 4 unidades de millar Ahí es lo que teníamos que hacer En la página 167 Teníamos que identificar ¿Cuántas unidades de millar? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas centenas? ¿Y cuántas unidades? Tiene Cada cantidad que se pone al principio Al principio, Violeta Nos ponen una cantidad Tenemos la cantidad 6,101 En esta cantidad Tenemos Una decena Digo, una unidad 0 decenas Una centena Y 6 unidades de millar Y ahí formo la cantidad De 6,101 Lo mismo iban a hacer a ustedes Vamos con la siguiente, Violeta Si se corta Si se corta chicos Nos miramos mañana ¿Ok? Porque creo que ya se nos va a cortar Mira Gracias a vosotros